Oración de la noche de hoy jueves 28 de marzo de 2024 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, bendito y alabado seas porque me has hecho llegar al final de este día. Cada vez que escucho tus palabras, mi corazón se llena de fortaleza porque ellas renuevan mi existencia y me llevan por caminos seguros. Antes de dormir, quiero pedir tu ayuda. No quiero dejarme ganar por los vientos que arremeten contra mí. En esta noche te doy mi corazón por medio de esta humilde oración. Porque quiero agradecerte por todas las cosas que me has permitido vivir, por tantas maravillas, por tu cuidado y por tu vigilancia en todo momento. Amado Padre, quiero que seas una necesidad en mi vida, que siempre seas prioridad en todo para mí y que pueda llevarte a todos los lugares a donde vaya. Gracias, porque sé que tu Espíritu habita conmigo, que me rodea y me manifiesta su amor en cada instante. Gracias por tu inmensa sabiduría que dirige mis pasos y por tantas bendiciones con las que me llenaste en este día. Quiero glorificarte, Padre. Quiero agradecerte porque haces tanto por mí sin merecerlo, porque tratas de llamarme atención a cada momento. Quiero suplicarte que me des paciencia, no dejes que me angustie y termine cometiendo muchos errores. Sé que quieres lo mejor para mí y por eso al escucharme actúas bendiciéndome y haciéndome experimentar tu benevolencia. Cuán agradecido estoy, Padre, por la grandiosa familia, por mis seres queridos, amigos y compañeros. Porque los mantienes con vida, porque pueden regresar a casa con bien después de un largo día de trabajo. Porque cada día nos mantienes en la fraternidad. Eres al centro de nuestro hogar, la prioridad de nuestra existencia y el amor más grande que tenemos. dame fuerzas para liberarme de todo lo que me hace daño, mis apegos, mis miedos y tantas cosas que no deben estar en mi vida. Que mi fe crezca y me abra las maravillas de tu amor para que siempre sea testigo de tu poder. En medio de todas las tormentas que hay en mi vida, tú estás siempre conmigo y eso me da seguridad para seguir, para luchar, para vencer. Solo en ti encuentro verdadero refugio. Solo en ti encuentro la fuerza que necesito para vencer los momentos más difíciles. Libérame de mí toda fatiga, todo cansancio, todo temor y desgano. Aparta de mi habitación toda preocupación y toda sensación de tristeza. ayúdame a dormir bien, repara mis fuerzas que fueron consumidas durante esta jornada. Veila mis sueños y permite que en el día de mañana, si es tu agrado, pueda ser glorioso y pueda recoger los frutos que he cosechado durante este tiempo. Señor, aunque haya personas que se alejan de mí, sé que tú siempre estás conmigo y no me abandonas cuando clamo tu presencia. Por eso te alabo en esta noche, me lleno de felicidad y sigo adelante, porque hoy tengo la plena certeza de que me levantas en victoria. Púbreme con tu manto sagrado, arrúllame en tus brazos y concébeme una nueva ilusión en mi vida, acompañado de las personas que quiero. Te entrego mi vida y mi futuro, rogando que siempre se haga tu santa voluntad. Señor de misericordia, lléname de fuerzas en este descanso para que el día de mañana pueda estar listo para seguir luchando en tu nombre. Amén. Si este video te ha gustado, bendícenos con un like y suscríbete a nuestro canal. Te saludo a tu hermano Oscar deseándote una bendecida noche. Somos Red Católica.